Música Entre las montañas del Gran Santander en el municipio de San Vicente de Chucurí encontramos este lugar, para muchos el basurero, para otros la planta de compostaje municipal Estamos en BAO, la biofábrica de abonos orgánicos, un proyecto de la empresa APC Manantiales de Chucurí Este proyecto actualmente es pionero a nivel nacional y además muy elogiado a nivel internacional Desde aquí daremos inicio y conoceremos todo el proceso que se lleva desde la recolección de los residuos sólidos hasta el producto final, convertido en abono para toda la comunidad Música Con más de 90 años en funcionamiento, el Hotel Real es uno de los establecimientos que desde el principio se acogió al cambio propuesto por la APC Manantiales de Chucurí en clasificación de residuos sólidos Desde hace 3 años y después de la etapa de sensibilización en donde se le indicó a su propietario la forma correcta de separar los residuos, ya lo ha hecho y lo ha difundido a su comunidad vecina Música Música Y se me presentó a mí mucho problema por eso y yo les decía a ellos Apartemos todo lo que sea papeles, lo que sean los plásticos, lo que sea lo que es basura sólidos como la pacha de plátano, la yuca, papa Aparte, siempre al principio se bregó mucho, el personal siempre tuvimos discordios por eso Pero ya se ha mejorado todo, ya estoy muy consciente, la gente está muy consciente Ya ellos saben que esto va a parte, todo va a parte, todo lo clasificamos a parte Personalmente yo creo que sí me beneficio porque ya sé que los de la sur ya saben que llevan a parte todas las cosas Pero como ya se producen los abonos, entonces ya saben que los lunes, los martes y los miércoles llevan a basuras lo que son las cáscaras Los miércoles recogen lo que es papel higiénico, lo que son enlatados, botellas y los abonos lo mismo Entonces ya uno no hace la dificultad de eso, ni a mí nunca me ha dificultado eso Pues hay mucha gente que se deprime porque uno le dice Ay permíteme tantito a la cocina, permíteme regálame un limón que entra mucho a la cocina Y se van de cosas, ay mire como partan aquí la basura, bonito que hoy tienen higiene en el control de las comidas No recogen nada de la comida porque todo lo que se recoge de comidas que sobran se van botando en un espacio Que es lo que ya muchas veces para los animales que lo recogen Entonces la gente se da cuenta, mire aquí sí clasifican las basuras Porque eso es un bien para nosotros y un bien para la comunidad Las basuras son desechos que diariamente el hombre por necesidad produce ¿Se imaginan qué pasaría si no recogieran los desechos que diariamente producimos? Tal vez nuestras casas no serían casas, sino mini basureros Afortunadamente en nuestro municipio la APC Manantiales de Chucurí con el proyecto BAO Ha logrado que tengamos un mejor entorno y mejor medio ambiente Con la participación de cada uno de los negocios, hogares y restaurantes El proceso de recolección es más sencillo y rápido Todos los días, cada barrio tiene un cronograma de recolección de residuos De acuerdo a su clasificación Orgánicos, inertes y reciclables APC Manantiales de Chucurí Empresa de todo